Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Leonel Cimateo y estas son las instantáneas de Acento TV. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese organismo dará comienzo el próximo martes a los debates en torno al proyecto de ley de un nuevo código penal en el país. En el día de ayer, los diputados leyeron los artículos relativos a la interrupción del embarazo en el que se mantiene la penalización del aborto, a excepción de cuando la vida de la madre o el feto estén en peligro. Entre los artículos leídos, se destaca el 109, que establece que quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamiento o por cualquier otro medio, causa la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con dos a tres años de prisión menor. En otro orden, el Ministerio de Salud Pública reveló este miércoles que el 80% de los casos de intoxicación por metanol se registran en Santo Domingo. No piensen que es en el campo, es aquí donde está el problema de adulteración de la bebida del Claren que fueron adulteradas con metanol, dijo el Ministro de Salud, Daniel Rivera. A la fecha, Salud Pública ha notificado un total de 151 casos y 64 fallecidos. Una de las preocupaciones que tiene el Ministro Rivera es que todavía existen personas comprando bebidas adulteradas a precios bajos y de lugares sospechosos. Un ron no cuesta 75 pesos. Por favor, aquellos jóvenes, aquella población que sigue comprando productos ilegales, adulteradas, de bajo precio, en sitios inadecuados, que no tienen ni registro, tienen que frenar porque si están adulterando sería muy letal. Así lo dijo el Ministro. Añadió que el metanol tiene una letalidad muy alta, por lo que el intoxicado debe tratarse antes de las 14 horas en un centro de salud. Por eso es que ustedes ven que la mortalidad es muy rápida, porque el metanol, si ya pasa de ese tiempo, puede hacer una acidosis metabólica y provocar daños cerebrales. En otra información, la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida preventiva impuesta contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quedando en libertad. El tribunal, presidido por Ignacio Camacho, impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, un impedimento de salida y una presentación periódica. Faña fue acusado el 18 de enero por parte de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género y de Agresión Sexual en contra de una exgerente financiera del IAD, la cual posteriormente retiró la querella en contra del exfuncionario. La investigación y el proceso fue continuado de oficio por el Ministerio Público, provocando el arresto de Faña, el cual se realizó el miércoles 10 de marzo, tras ser citado por la Corte para interrogarlo por la investigación de la presunta agresión sexual. Ahora pasamos con Máximo Labriano, quien nos trae un reporte desde Santiago. Gracias, saludos. Desde el Parque Duarte de Santiago se elevaron las voces en favor de que se aprueben las tres causales en la modificación del Código Penal Dominicano. Es un tema que entraría en debate en los próximos días en el Congreso Nacional. Se llevó a cabo un campamento en este lugar, desde donde Raquel Rivera, del movimiento feminista Hermanas Mirabal, explica que más que la manifestación, más que las protestas que se han estado llevando a cabo en semanas recientes, esta vez se centraron en la orientación, orientar a la población sobre lo que significan las tres causales. Estamos llamando a la gente a que vengan, van a haber presentaciones, charlas, informaciones precisas, materiales de apoyo, donde la gente podrá decir por qué está de acuerdo con las tres causales en el Código Penal. Las organizaciones que estamos aquí están informando a la población, diciéndole, primero, no estamos obligando a ninguna mujer a votar. Y segundo, lo que estamos haciendo es que se respete el derecho de la mujer y estamos defendiendo justamente la vida, la vida de la mujer. También Manuela Vargas, que representa el núcleo de apoyo a la mujer, llamó a no rendirse en la discusión de este tema, pese al tiempo que tiene en debate. Ya tenemos 20 años de lucha y no nos importa el tiempo más que haya que durar hasta que logremos el objetivo. Las mujeres merecemos una vida digna y en derecho. Tante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Gracias, Máximo, por esas informaciones desde la región del Cibao. Usted no se mueva, en breve más de las instantáneas. Gracias por la sintonía, tenemos más de las instantáneas. En el mundo del espectáculo, tiktokers y exponentes destacados del Dembow en el 2020 podrían tener una participación especial en la edición 2021 de Premios Soberano. La pandemia generó un letargo en las artes escénicas, lo que dio lugar a que bailarines, actores y cantantes utilizaran la red social TikTok para expresarse y esto adquirió gran popularidad. Para el productor de Premios Soberanos 2021, René Brea, la pandemia desveló a mucha gente con talento que podría ser tomada en cuenta para participar del galardón. Brea sostuvo que el premio se hace más inclusivo, a lo que a su vez le da la oportunidad a los nuevos talentos. Veamos. El Dembow en la pandemia y todos los artistas de este género fueron los más afamados que TikTok y demás. ¿Habrá inclusión tanto de los tiktokers como de los Dembowzer? Sí, o sea, la pandemia descubrió o puso sobre el tapete a mucha gente talentosa y qué bueno que no necesitaron una plataforma convencional para darse a conocer. Entonces, claro que sí, o sea, la idea es hacer una fotografía de este último año y medio, de lo que la gente disfrutó de su casa, dándole otra dimensión. En ese mismo plano, la franquicia Fast and Furious dio este miércoles el disparo de salida hacia su final con el estreno del trailer de F9. La primera de sus tres últimas entregas, en las que John Cena y Cardi B debutarán junto a Vin Diesel. Una de las mejores cosas de la saga es que viajamos a sitios maravillosos. Son parte de la razón por la que el final tiene que dividirse en varias películas. Quedan muchas locaciones por visitar. Así lo aseguró Diesel al momento de presentar el avance de la cinta que por primera vez llegará al espacio. Los tres minutos del trailer muestran el regreso de muchas caras conocidas de la saga como Charlize Theron, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Ludacris, Michelle Rodríguez y Sun Khan. En el plano internacional, los albergues para migrantes en las ciudades fronterizas de México reportan ya no dar abasto debido al gran número de personas que siguen llegando tras ser expulsadas de Estados Unidos. Llegan sin saber qué hacer o a quién pueden creer. Celia Mendoza tiene los detalles desde la frontera. Recién expulsada. La verdad de las cosas es que solo nos vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí con los niños uno aquí desamparado en la calle. Llegó la hondureña Hazel junto a su hija a Reynosa, México, menos de 24 horas después de haber cruzado a Estados Unidos por el Río Grande. Unidades familiares las cuales están siendo regresadas a México bajo el título 42. Algo que fue implementado durante la administración del expresidente Donald Trump como medida sanitaria al inicio de la pandemia y que ahora se mantiene bajo la administración del presidente Joe Biden. No nos dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada. Simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin implicación, sin nada, sin poder hablar uno porque se viene de su país. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas motiva el trabajo de la Organización Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes y Refugiados, explicó a la Voz de América a su presidente Juan Carlos Abrego Gutiérrez. Se les brinde todos los servicios, el apoyo necesario y pues protegerlos sobre todo de todos los abusos. A los que se exponen en busca de un mejor futuro y que deja sin palabras al mismo Abrego Gutiérrez. Por tantas pérdidas que ha pasado, se han perdido muchas vidas y me da tristeza, mucha tristeza. Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México. Gracias por ese reporte. Por otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que es per viajar pronto al Triángulo Norte de Centroamérica para tratar el tema migratorio. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani de la Voz de América, que nos tiene esta y otras informaciones desde Washington, D.C. Adelante, Sofía. Sin anunciar en qué fecha lo hará, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el miércoles que tiene la esperanza de viajar pronto al Triángulo Norte de Centroamérica para abordar el tema migratorio. Sus declaraciones fueron formuladas al inicio de una mesa redonda virtual que se dio con funcionarios gubernamentales, donde indicó que ha hablado con el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, y que está feliz de hacer pronto su primer viaje al Triángulo Norte con escalas en México y Guatemala. Por otro lado, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, negó el miércoles en una audiencia ante el Congreso que Estados Unidos haya llegado a acuerdos con Guatemala, Honduras y México para que desplieguen más tropas en sus fronteras, en lo que parece haber sido una decisión autónoma de cada país centroamericano. El funcionario estadounidense dijo que no se han llegado a acuerdos con gobiernos sobre seguridad fronteriza, a pesar de que la Casa Blanca anunció la semana pasada que sí se habían alcanzado dichos convenios. En otras noticias, el fiscal del condado de Washington de Minnesota, Pete Orput, indicó el miércoles que acusarán de homicidio en segundo grado a Kim Potter, la policía que valió de muerte al joven negro Daunte Wright, en el momento que fue parado por una infracción de tránsito. Hecho que ha desatado protestas y disturbios y ha agravado también las tensiones en una zona ya estremecida por el juicio al policía acusado de matar a George Floyd. Luego se conoció que la ex oficial fue puesta en libertad bajo fianza tras ser apresada por una agencia especial. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Gracias Sofías por estas informaciones desde Washington, D.C. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Recuerde seguirnos, somos Acento Diario y Acento TV. Nos vemos en una próxima.